Hey muy bien a todos gente de esta y soy MrKelod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y hoy os traigo un vídeo bastante interesante en el cual os voy a decir por qué aconsejo compraros el pase de temporada O Battle Pass en este caso, ¿no? de Fortnite Este vídeo lo hago para aquellas personas que estén indecisas y no sepan si comprarse el pack o no Porque yo he visto mucha gente que no se lo compra, que otra gente que sí, ¿no? Yo se lo puedo decir que ahora mismo está de oferta, ¿vale? Está por 950 pavos Y si no lo compráis ya mismo, ¿vale? Lo pondrán a 1800 y ya ese precio sí que ya Aunque sale rentable, ya va siendo un poco más caro y ya costará un poquillo más, ¿no? Bueno, en este vídeo os voy a enseñaros todo lo que hay en el Battle Pass Todo lo que se puede conseguir, todo lo que vale y todo lo que podríamos conseguir por el precio de 950 pavos Así que nada gente, espero que os mola el vídeo y dejar un likeazo Y ya nada, nos vemos con el vídeo, hasta ahora, adiós Por cierto, queréis ver antes una cosa que hacemos cuando no estamos en directo y esas cosillas, ¿no? Cuando estoy jugando así sin directo y esas cosas Bueno, os lo dejo por aquí, ¿vale? Bueno, pues ya estamos por aquí, ¿no? Ahora, como podéis ver, bueno, tenemos el apartado de arriba que es el gratuito, ¿vale? Y tenemos el apartado de abajo que es el Premium, ¿vale? El Battle Pass Entonces, yo os voy a explicar todo lo que vale, todo, ¿vale? Tengo por aquí una nota, el cual me ha apuntado todo lo que vale Y todo lo que conseguiremos con solo 950 pavos, ¿vale? Para empezar, el primer día nos darán una skin azul, ¿vale? Que está valorada en unos 1200 pavos Así que el primer día nada más, solo el primer día Ya estamos consiguiendo más pavos de lo que nos hemos gastado, ¿no? Ya estamos consiguiendo 1200 por 950 Así que está súper bien, la verdad Aparte, la skin está bastante guapa Yo, a mí me mola Así que nada, ya para empezar ya estamos ganando Luego, pues bueno, nos dan también experiencia para ganar más experiencia en la partida Nos dan emoticonos también Que yo no he calculado ningún precio Pero, porque dudo que alguien se compre un emoticón Habiendo bailes y gestos más guapos, ¿no? La verdad, sí que no he puesto ningún precio, la verdad, esto Así que he pasado un poco, ¿vale? Luego, aparte de esto Nos dan pavos, ¿vale? O sea, literalmente, por jugar nos dan pavos, ¿vale? Nos dan paquetes de 100 Y en total, bueno, sí hablaré más tarde, ¿vale? Pero en total nos dan unos 1200 pavos Si conseguimos todas las misiones O sea, que está súper bien Por cierto, casi se me cae el mando Que lo tengo aquí ¡Ay, Dios mío! Vale, pues lo dicho, ¿no? O sea, nos dan 1200 pavos en total Y es que... Es la hostia Porque nosotros nos gastamos 950 Y aparte de las skins y todo Ya nos dan 1200 Así que, de primeras Ya salimos ganando ¿Qué más? Luego, en nivel 7 Pues nos dan un hacha de pulsos Que sería un pico, ¿vale? Sería un pico azul Que también estaría valorado en otros 1200 pavos Y nada, o sea, también está súper bien Ya tenemos una skin azul Y un pico azul Que están los dos muy guapos Que os miran muy bien, la verdad Y está guay la skin y tal Continuamos En la de esto En la jornada 2 En la página 2, ¿vale? Pues tenemos que destacar, pues 100 pavos más Y 100 pavos más del gratis, ¿vale? Yo aquí no cuento Estoy contando lo del gratis también, ¿vale? Pero, o sea, nos dan pavos por todos sitios, ¿no? Ya digo En total, en premium y en el otro Nos dan 1200 Está súper bien Luego, para empezar Una skin lila de paracaídas Que está súper, súper, súper guapa O sea, mirad esto Parece una bola de discoteca, ¿no? Está muy bien Yo lo he puesto que he valorado en 1200 Porque creo que los paracaídas Valen un poco menos Que las skins de picos Y de personajes Así que yo lo he puesto por 1200 Como ya sabéis Las skins lilas De personajes y de picos Valen unos 1500 pavos por ahí Cercanos Yo he puesto 1200 No estoy seguro si vale eso Pero bueno, más o menos Lo he puesto por ahí, ¿no? Vamos a continuar con la página 3 Aquí tenemos ya, pues, más pavos Cada semana tenemos 100 pavos mínimo Está súper bien Y tenemos ya el primer baile, ¿no? El monta en pony Que básicamente es el del Ganga Style, ¿vale? Pero han cambiado el nombre, básicamente Y bueno, yo le he puesto Que vale unos 500 Unos 500, ¿no? Más o menos Porque como podéis ver Las skins lilas de baile Cuestan 800 Así que las azules Yo creo que costarán entre los 500, ¿no? Más o menos Le he puesto un precio ajustado No estoy seguro Pero bueno 500 pavos más Por aquí ya tenemos Está súper bien Luego tendríamos otro personaje Otro personaje azul Que sería el caso de De la primera Del primer skin que nos dan Esta de aquí Pues ahora nos darían la mujer, ¿no? La mujer, a ver Dama real Que está también muy bien Y está valorado en otros 1200 pavos, yo creo Máquina 4 Tenemos más pavos todavía Como ya sabéis Tenemos otra skin Que está súper guapa Mirad esto, tío Imaginaros matar a alguien Con esta skin, tío O sea Increíble, la verdad Increíble Está muy guapa esta Una de las que aún me gusta A ver si la conseguimos rápido Porque mola mucho Y bueno, ya sabéis 500 pavos más Es las skins azules de baile, ¿vale? Página 5 Más para 100 pavos por aquí 100 pavitos más por aquí Y tendríamos ya Un pico azul Que también está muy guapo ¿No? Parece como Dos hachas, ¿no? Está bastante guapo Y también tenemos un paracaídas O sea, nos dan Un paracaídas verde Y un hacha azul Que serían A ver Unos 500 pavos Para el paracaídas Más o menos Y para el hacha Sería, pues Unos 1200 Si no me equivoco Pico azul Sí, unos 1200 ¿No? Estaría muy, muy bien La verdad Continuamos con 100 pavos más Esta semana La verdad es que No dan casi nada A ver Es un poco triste, ¿no? Pero bueno Dan un Un paracaídas verde Que está valorado En nuestros 500 pavos Página 7 Tendríamos por aquí 100 pavos más Tendríamos otro baile Que está súper guapo también O sea, increíble Por cierto Hilo dental No sé muy bien Por qué se llama así Pero me parece bien En fin Está muy guapo El baile del backpack kit Este está muy guapo Y bueno Valorado en 500 pavos más ¿No? Vamos a continuar Por aquí ya tenemos Algo interesante ¿No? La primera skin morada Que viene Con conjunto Con el paracaídas morado De antes ¿No? Que parecía una bola de discoteca La verdad es que está bastante guapo Tiene un toque retro Y está Muy, muy guapo Yo le he puesto 1500 pavos Todas las skins lilas Vale 1500 Así que nada 1500 pavos para la skin esta Vamos a continuar Por aquí tenemos también Uno de los mejores picos Yo creo del Fortnite O sea, mirad esto tío Mirad esto O sea, imaginaros ir con Con eso por ahí Por el No sé O sea, es impresionante La verdad está Muy, muy guapo Le he puesto también Otros 1500 pavos Vale, yo creo Vamos a la última página ya Por aquí encontramos más pavos Como siempre, ¿no? Cada semana en pavos Aquí encontramos un pavo No Es un cuervo Y para acabar Tenemos la skin legendaria La skin roja Que de momento No ha salido ninguna En la tienda Pero al salir esta en naranja Vale Yo he calculado pues que La skin lila Valdrá 1500 La skin naranja Vale 2000 Así que la skin roja Tendrá que valer entre 2500 Y 3000 Yo he puesto 3000 ¿No? Para irnos un poco de las manos Yo creo que puede valer 3000 O 2500 No sé No sé la verdad Porque nunca hemos tenido ninguna En la tienda para comprar ¿No? En fin Después de ver todo Todo, 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 todo Todo lo que nos dan Todo Os voy a decir Lo que vale todo en total ¿Vale? Solo con las skins ¿Vale? Sin contar los pavos Que nos dan aparte Las moneditas estas ¿Vale? Tenemos en total Unos 13.700 pavos Que lo que es en la tienda Serían 13.500 Son 100 euros Entonces 13.700 Serían Pues eso, ¿no? 100 euros Que nos dan gratis Y aparte Los pavos Nos dan Un total de 12 paquetes de pavos De 100 pavos Dios mío ¿Cuántos pavos? No estoy diciendo en una frase Por favor Pavos, pavos, pavos No, hombre, no A ver Nos dan 100 pavos 12 veces De hecho ¿Qué quiere decir? Pues 1200 pavos más Para poder gastarlos En total Tendríamos unos 14.900 pavos En este pack de temporada Serían unos 100 euros Por el módico precio De 950 Que serían unos 10 euros Así que Todo dicho Yo creo que es un pack Súper recomendadísimo Y si os mola un poco el juego Pensar que es un juego gratuito Vosotros no habéis pagado Absolutamente nada Por el juego Nada O sea, es un juego Que habéis jugado Gratis Muchísimas horas Y si os mola muchísimo Yo le aconsejo muchísimo Porque Yo que sé Os habréis gastado Más euros En un juego tipo Call of Duty World War 2 Y habréis jugado Menos horas que al Fortnite ¿No? Yo creo Como en mi caso Entonces yo creo que Por 10 euros Está súper bien En fin gente Espero que os haya molado el vídeo Yo creo que ha quedado Todo muy claro Y nada gente Espero que dejéis un likeazo Porque yo creo que es un vídeo Bastante guapo Esta noche estaremos en stream Porque hoy no he jugado nada He estado de cumpleaños De mi sobrina Y nada gente Nos vemos esta noche Dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!